Recién estaban Mario, el autor, y Matías Marini, quien es un periodista, licenciado en Comunicación. ¿Quién es? Matías. Acá está Matías, es Maramal, ha venido a los ministros nacionales. Y ahora lo están aplaudiendo de pie, ni les cuento dentro de un rato, ya van a ver. Mario, gracias por haber acudido a nosotros para este momento. Matías, vos te vas a hacer las referencias al libro, así que más allá de lo que yo me adelanté, este es el momento que escuchen a los que verdaderamente saben. Buenas noches, gracias por la presencia. En un día, además, muy particular, porque si no me equivoco, hubo algún paro de estatales que habrá afectado el transporte público y además tenemos una simpática ola de frío polar que nos acompaña, con lo cual, doble mérito la presencia de ustedes. Así que les propongo, para empezar a calentar motores, retrotraernos un poco en el tiempo, un pequeño viaje en el tiempo, año 1959, ayer nomás. Bueno, claro, ya por entonces Virginia tenía una presencia consolidada. Año 43 se paseaba con Pepe Arias por nuestro celuloide, de modo que ya se sabía en el 59 quién era. Canal 7, la televisión pública, tenía para mí entonces ocho añitos, nada más. La Argentina estaba con un nuevo gobierno democrático, veníamos de una experiencia dictatorial, enésima, segunda en ese caso, la Revolución Libertadora. Y Virginia participaba, quienes peinan canas, y quienes ya no peinan nada, seguramente lo recordarán, un show musical del gran, glorioso Penal 7, por entonces, la familia GESA. Creo que lo pronuncié a lo bien, ¿verdad Mario? Aopiciado por General Electric, Sociedad Anónima, de ahí viene la sigla, el acrónico. Virginia tenía sus números musicales en aquel notable show, hasta que un día, un percance, que quizás en la época pasaba inadvertido. La señora no puede presentarse en uno de esos números. Y veamos por qué, qué es lo que ella cuenta en primera persona al autor de la obra, Mario Galina, en una entrevista mano a mano, que es uno de los capítulos del libro. Dice Virginia, se me pulsó una carta desde la dirección artística de Canal 7, donde me informaban que quedaba suspendida por un programa. La fundamentación era que había usado un atrevido escote. Ah, yo sí lo tengo. Bueno, no tuve menos que acatar. Por aquellos años, mi modisto era Luis Bocú, un artista de la moda, auténtico artista, un hombre muy talentoso. Yo lo adoraba. Era como un hermano para mí, dice Virginia. Y continúa. Él lloró conmigo cuando recibí aquella amonestación. ¿Qué pensás hacer? Me dijo. Y le respondí, mirá mi alma, vos me vas a hacer lo que yo te digo, lo que yo siento. Un traje que tenga un cuellito mau cerradito, la manga, hasta la muñeca, con una falda larga al suelo. Luisito lo hizo y se empezó a crear una fuerte expectativa por mi reaparición después de la censura, porque el periodismo y la gente del ambiente que me conocían sabían que yo no iba a quedarme callada. Llegó el día del programa, pedí que no anunciaran el primer tema que iba a cantar y ataqué con que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Campanachi, claro. Lo canté con mucha bronca, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Termina la canción, Virginia pega media vuelta y exhibe ante las cámaras de Canal 7 un escote invertido desde la cervical hasta los prolegómenos de la cintura y más allá la inundación. Realmente un shock. Esta es Virginia, así se plantaba en el escenario y lo hace aún en el viejo almacén y así esta pollera se impuso en el tango con esta determinación. Desde ya que no fue una censura por un escote atrevido, leyendo el libro de Mario Galina nos enteramos porque Virginia lo cuenta por primera vez que esa desaparición fugaz de la familia que esa se debió a que la señora no quiso aceptar una invitación indecente, una propuesta subida de tono por parte de un alto directivo de Canal 7. Ahora si quieren saber de qué se trata la propuesta el libro está para la dama y el caballero a precio promocional en el ingreso de la fundación. Esta pollera que retomó la censura con Kambalache se convirtió después en la voz de uno de nuestros más grandes no solo poetas sino filósofos de la idiosincrasia argentina que es Enrique Santo Dillén pero no fue la única pollera claro, veníamos de Ana Falcón tenemos también a Nelio Omar grandes libertad de la Marte grandes figuras pero claro Virginia ha tenido la particularidad de ser una artista que comenzó en el mundo del arte dramático hasta que alguien la escuchó canturrear en las camarillas y se le dijo a estudiar canto Teatro Colón Madame Butterfly y empezó su carrera. Hay algunos otros pocos ejemplos que Mario también subraya en el libro creo que el más acertado serial de Susana Reynaldi por ejemplo una actriz que ha pasado al mundo del canto mucho más recientemente La bellísima Soledad Villamil son otros de los casos pero en fin no soy experto en Virginia Luque para eso tenemos al erudito que en breve hablará y para eso tenemos la obra que nos hace el favor de poner a nuestra disposición mi misión es referirme al libro y ustedes sabrán o intuirán que en el mundo de la biografía hay cuanto menos al menos a mi criterio cuatro cuatro tipos de biografía la primera es aquella en donde el protagonista relaja en primera persona su vida la autobiografía luego tenemos el caso de un tercero que se ocupa de contar la vida de otro con la anuencia de autorización biografía autorizada tenemos en tercer lugar el caso de quien cuenta la vida de un tercero un investigador un periodista pero que no cuenta con la autorización biografía no autorizada y cuarto cuarta tipología las biografías escritas por Mario Galina que son a mi criterio una galaxia aparte y esto se ve en Virginia Luque la estrella de Buenos Aires como se ve en sus anteriores obras ¿por qué? el libro que Mario hoy nos ofrece es una síntesis una amalgama casi alquímica bien lograda entre por lo menos dos géneros el género periodístico en donde el autor se ocupa casi obsesivamente de los datos del detalle de la investigación pura pura y el otro género que es el novelesco colindante con la ficción esto nos permite dos cosas en principio aquel lector que habiendo seguido a Virginia sobre todo en el audiovisual es decir en el cine en la música y que de repente no tenga el hábito de la lectura o le resulte incluso hasta molesto leer no esté acostumbrado cuando se enfrenta a la prosa límpida de Mario Galina yo les puedo asegurar a quienes todavía no han leído su obra muchos podrán dar testimonio esta noche que cuando uno lo lee en realidad no siente que está leyendo sino que alguien en este caso el autor le está relatando narrando contando la historia es una prosa muy diáfara y esta oralidad de la escritura de Mario Galina viene acompañada también con una visualidad porque uno va reconstruyendo una película al leer su libro tanta es la oralidad y el carácter visual de lo que escribe Mario Galina que en su anterior biografía 2006 querida Lolita retrato de Lolita Torres me consta que un gran artista argentino hoy radicado en el exterior premiado por la industria jollywoodense con un Oscar Eugenio Zanetti terminó de leer el libro y dijo yo quisiera esto filmarlo llevar al cine la vida de Lolita Torres protagonizada por Natalia Orell me vas a perdonar Mario yo no sé si él alguna vez esto lo contó públicamente pero has elegido un periodista de modo que si yo tengo el dato la primicia no la debo pasar ya arreglaremos luego el café exacto y además el lector de otro perfil el investigador el fanático porque no el cholulo que necesita el dato preciso exhaustivo va a encontrar en el libro de Mario apartados en donde está la ficha técnica desmenuzada con cada detalle cada minucia sobre las participaciones de Virginia en cine radio televisión y además discografía absolutamente todo inventariado para aquellos que necesitan el conocimiento inventariado lo que convierte al libro en una obra de consulta permanente ante la necesidad y además nos hace el favor el señor y ha dejado las pestañas en esto de haber incluido un índice onomástico es decir un índice de nombre de apellido de cada una de las personas que se mencionan en el libro de modo que si el lector está interesado en saber qué es lo que Aníbal Troio qué es lo que Mariano Mores Hugo del Carril tuvieron que ver en la vida de Virginia Luque va al índice onomástico busca del carril coma Hugo y ahí están consignadas todas las páginas en donde uno va a encontrar la mención de Hugo del Carril y el porqué coloco en el libro se puede leer no solo en forma lineal como estamos acostumbrados sino como se lee en internet es decir ingresar a la obra por sus meandros por sus pasillos sus laterales que esto es importante también fundamental además los testimonios que él ha consultado de primera mano Mariano Mores el compositor el bailarín Juan Carlos Copes la mítica Amelita Baltar grandes figuras que de primera mano dan testimonio para este libro ¿y qué decir del autor de mi paisano somos de la misma cuna lo cual tratándose de Mario me honra profundamente Mario Galina ha tenido una tarea para nada fácil y es la de contar la vida de alguien que todavía está entre nosotros y cómo y con qué lucidez está entre nosotros con lo cual el autor ya desde el comienzo sabía que al final de la obra al momento de su publicación le esperaba una fiscalización leonina un juicio es inapelable y una obra que se fue elaborando con la participación de Virginia en entrevistas y en la entrega de material pero que no ha sido consultada Mario Galina nos da en este caso también a los que nos dedicamos al periodista una lección el trabajo por más que sea la vida de otro le pertenece al autor y si el autor decide no compartir una sola coma de lo que ha escrito ni hacerle ver el borrador al biografiado está en su pleno y legítimo derecho de hacerlo ¿y cuál ha sido? el resultado yo sé por ejemplo que los encuentros que Mario Galina ha tenido con Virginia en su casa mientras la entrevistaba ha recibido por parte de ella algo de material fotográfico que ustedes verán en este magnífico libro porque hay todo un apartado color con las tapas de Radiolandia Antena TV todas las revistas de la época que ella encabezó y Virginia la ansiedad de saber cómo está avanzando ese trabajo seguramente me deslizó algún mire Mario esta foto quizás no convendría publicarla esa foto fue publicada esa foto y algunas otras fueron publicadas porque Mario no estaba pensando solo en ese juicio final de la estrella a la que aprecia y admira estaba pensando y aquí la grandeza del escritor en el lector él sabía que si el lector esa foto y ese personaje y esa anécdota quizás escandalosa y esa miseria de la vida privada si faltaba iban a faltar elementos de juicio al lector para reconstruir la verdadera personalidad para esto se necesita coraje se necesita distancia del objeto que se retrata y esa warfare que Mario siempre lo ha demostrado en todos sus libros y para concluir hace pocas semanas se presentó se hizo el lanzamiento primero del libro en el teatro Ampir del barrio de Congreso Virginia apareció con su todavía puedo cuando toma el micrófono hasta el momento Mario no había tenido forma de sondear cuál había sido la reacción de Virginia ante el libro si quizás hubo comentarios familiares hermanos y demás ante una platea de 300 personas y el teatro lleno de bote a bote dice querido Mario la que está en esas páginas soy yo creo que debe ser la mejor crítica que este trabajo pueda recibir y como si esto fuese poco ayer en el programa del querido colega Pérez Bastida Virginia desde su casa de Buenos Aires por teléfono ratificó esto y dijo en esas páginas del libro de mi amigo Mario Galina no hay más que verdades Mario Galina déjenme decirlo es a mi juicio un restaurador de las grandes y verdaderas figuras de nuestra cultura nacional y mi paisano mi paisano no escribe biografías Mario Galina publica homenajes señoras y señores con ustedes la morocha sin más nombre ni apellido la estrella de Buenos Aires un documental de Diego Fernández la luz de la estrella muchas gracias quiero agradecerles como digo su presencia y también dar la gratitud a toda la gente que de alguna u otra manera tuvo que ver con este libro a mi familia a mi mujer a mis hijos sin quienes yo no podría hacer nada no sé cómo poner esto para que sea mucho bien a la mirada del periodista Matías Marini que además que gentilmente hoy me precedió en la palabra fue uno de los primeros que vio mi libro terminado y me sugirió muchas cosas para el de que ser y quiero agradecer a Horacio Margal que es el dueño de la librería antigua una librería que está en Buenos Aires de 100 que fue uno de los grandes impulsores de este libro fue el que me motivó desde todo punto de vista para hacerlo hay mucha más gente para agradecer y la nómina está en el libro sería como cazador de hacerlo aquí pero me van a permitir que resuma todos esos nombres en uno que es Ricardo Stuni quizá muchos de ustedes lo conozcan Ricardo Stuni fue un ser lleno de luz un gran tanguero un gran hombre un gran ciudadano cumplió funciones públicas con dignidad fue el el que estuvo los cuatro años que yo trabajé en el libro detrás mío consultándolo yo constantemente molestándolo diciéndole ¿a quién es la película del hombre del sábado hay un pianista que a mí me parece que es conocido usted tiene que saber a mí me parece que es estampone pero no tengo seguridad y luego le decía efectivamente es estampone porque yo acabo de hablar con el tambor y lo voy a ver el sábado etcétera todo ese trabajo que hace el investigador y que solo no lo puede hacer sino hay gente que lo ayuda como él o decirle bueno en tal película ella baila una milonga con alguien que a mí me parece que no es un bailarín más y a las dos tres cuatro semanas Ostuni me decía se trata de Ángel Lenta uno de los grandes bailarines que hubo en nuestro país Ostuni que ya no está acá pero que está que está aquí que está en este libro yo le quiero agradecer tanta ayuda y tanta generosidad el otro día en una entrevista que me hicieron un periodista me preguntó ¿por qué Virginia Luque? ¿por qué ella no vota? ¿o vota? es una pregunta simple si se quiere pero es una pregunta conducente es una pregunta que tiene más una respuesta además una primera respuesta me puede remitir a una carrera bastante particular a muchas cantantes de tango y con meritorias y ya con cantar tango solamente y hacerlo bien no es poca cosa pero Virginia Luque es algo más es una personalidad del ambiente del espectáculo argentino con variadas facetas se formó adolescente en la escena debutó a los 15 años hace 70 este año se cumplen 70 años desde su debut y migró desde el teatro del repertorio Casito Benamente Gregorio Martínez Sierra Mollier hizo el tantujo de Mollier Pedro Epico estrenó la última obra de Pedro Epico Gregorio de Ferrer hizo la carne de las de Barranco con Pierina y Alesi en una famosa escena que todavía se recuerda cuando la hija sojuzgada enfrenta a María Barranco todo esto en el teatro de San Martín y muchos otros teatros de ahí saltó al cine y entre una y otra disciplina se le abrió un camino que con los años se transformaría en fundamental el boycato Manuel Romero que fue uno de los más agudos observadores populares del espectáculo nacional la eligió para protagonizar títulos íntimamente vinculados a la música ciudadana uno fue un tropezón cualquiera en la vida con Roberto Castillo luego la historia del tango donde ya fue protagonista absoluta y el patio de la Morocha o arriba de Tenoy que acabamos de ver una escena donde está con Paco Romano más tarde Virginia enamoró a Pepe Iglesias en el tercer huerto a Luis Andrini en Don Juan Tenoy acá a los Cores en Sangre y Acero y el deslumbramiento se extendió a todos cuando desbordó sensualidad en La Balandra Isabel llegó esta tarde dirigida por Carlos Hugo Christensen en Venezuela para que prácticamente se inauguró la industria cinematográfica venezolana junto a un astro muy famoso en aquellos años había firmado un cole que era el mexicano Arturo de Córdoba hemos visto también ese aspecto fue figura imbatible en la radio en un momento fuerte competencia para Lolita en aquellos años 50 para Lolita Torres fue pionera de la televisión argentina el 17 de octubre de 1951 en Carlos en la mañana de julio se levantó ese escenario y se hizo un gran show y se inauguró la televisión una de las figuras que actuó fue milenio y luego durante cuatro años de 57 al 60 Matías habló de una nueva allí fue la estrella musical más importante de la televisión argentina para la familia de esa allí Héctor Villegui un famoso director de cámaras le hacía aquellos primerísimos primeros planos Luis Brandoni testimonian en el libro ya testimonian como espectador que tenía 17 años y no podía olvidar este hecho tan particular en aquellos años de que la pantalla entera estaba ocupada por los ojos de Virginia Lucca vamos en el disco entre los que sobresalen los dedicados a la obra de Enrique Santos de Yémpolo Carlos Gardel Francisco Canaro sin olvidar aquel en el que cantó los versos de Alfonsín Astor fue la primera que musicalizó con la producción de Julio Marvis y música de Waldo Belloso y una orquesta en la que estaba Leopoldo Federico Requena Bafa Berlingeli un disco creo que es un disco de culto que se llama Virginia Lucca y Canta Alfonsina hasta que la estrella de Buenos Aires eternizó junto a Hugo del carril primero en el escenario del teatro astral y luego en el cine también hemos visto una escena ahora y en el cine se sumaron Troilo Roberto Grela en la guitarra Tito Luciano como dijo Virginia mejor acompañada no se podía estar y esto ocurrió en un viejo patio de baltosas cuando los duendes que hay en su voz como decía Zendella nos convencieron para siempre que ella era la morocha que habían soñado Ángel Villoldo y Enrique Saborido cuando escribieron su tango Gustavo Santaolalla rubricó hace poco todo esto convocándola para el café de los maestros también hemos visto la escena del teatro Colón donde fue prácticamente una de las tenía allí casi 80 años parece combo que fue el café de los maestros que fue un disco un libro presentaciones en una par en el hombre que había en el corazón todo esto y mucho más está en este libro y quizá forma parte de una primera respuesta de por qué Virginia Luque sin olvidar que Virginia es y no solo porque yo lo diga quizá la mayor intérprete de aquel hombrecito que se constituyó en una de las columnas fundamentales de la cultura nacional y popular que fue Enrique Santos Dicepolo ya que de cultura popular hablamos yo quiero hacer un pequeño paréntesis y decir aprovechar de decir algo de lo que a mí me gusta remarcar e insistir y es que es decir que así como Dicepolo Virginia definió un perfil genuino de lo que significa ser un artista popular un concepto que posteriormente muchos fueron minando con indiferencia con mal gusto con banalidad con superficialidad se dice se aduce para esto que al público hay que darle lo que el público quiere y con este pretexto se habla de que lo popular se concluye es sinónimo de todo eso y eso no es verdad lo popular está íntimamente ligado a la calidad y buena prueba de ello han dado y siguen dando figuras como Hugo del Carril Libertad Amarque Lolita Mariano Mores Nini Marshall Víctor Heredia Susana Rinaldi Leon Gieco Teresa Parodi tantas figuras que si han llegado al corazón del pueblo a través de un mensaje pleno de calidad de buen gusto de sentido de poesía no creamos eso no lo creamos no le hagamos caso a quienes dicen bueno al público hay que darle M y que el público coma eso es mentira esta podría ser una primera respuesta de por qué Virginia López pero hay una segunda respuesta y para esa segunda respuesta tendría que hacerles una confesión yo soy y quienes me conocen lo saben muy reminiscente soy muy nostálgico en el pasado está mi infancia está mi adolescencia mi juventud están mis padres y con ellos mi iniciación como espectador que para mi casi es un título de cine espectador de cine y de teatro en 1963 hace 50 años yo tenía 13 hagan una cuentita rápida yo entré de la mano de mi padre a ver la que considero fue la última gran revista musical corteña se llamaba buenas noches buenos aires el libro era Rodolfo M. Tahuada gran poeta y autor popular la escenografía de Mario Bagarelli en la masquesina del astral corriente en 1600 se veía en este orden Hugo de Carril Virginia Luzque Mariano Morex Juan Verdaguer luego venía Susy Leiva que estrenó allí Frente al Mar de Morey Tahuada Néstor Fabián que debutaba el Víctor Arachio Ballet de Bavidad con un elenco muy estelar Virginia hacía tres cuadros el primero era Dios para Soda en medio de escenario inmenso el astral con una capa blanca y cantaba Dios de Mariano Morex y Pierre Lecure el segundo era Deleid y Citran la dama es una cualquiera sobre el tema yaxístico del que Fran Sinatra hizo una esplendida versión y que le permitía a Virginia romper con el espacio clásico del escenario de la italiana ingresar por el patio de Butacas al tiempo que daba inicio al tema hasta llegar al escenario donde se incorporaba al ballet de Ayos completando una escenografía de hoja francesa en medio o sea que además bailaba finalmente el tercer cuadro era El patio de la morocha con Hugo del Carril fue tan tal el éxito que lo llevaron al cine por eso pudimos ver aquí el cuadro con Hugo no bastó una sola vez mi padre parece ni a mí con ver el espectáculo lo vimos tres veces y se hacía en aquellos años se hacía una función de martes a jueves todos los viernes tres los sábados 18 de aquí de 23 horas quiere decir que la traje tiene mil localidades metía tres mil personas en un sábado y no los bonitos la calle corrientes era el eje de la vida nocturna y bohemia de Buenos Aires y tal como la había bautizado Roberto Gil era la calle que nunca duerme uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida dice el poeta Armando Tejado en su canción que todos recordamos la canción de las simples cosas quizá este libro además de homenajear creo que muy justiciariamente a la estrella de Buenos Aires sea también una forma de volver a esa calle corrientes de entrar nuevamente al astral a ver a Hugo a Mariano Arginia tal vez sea una forma de volver a tomar la mano en mi casa gracias aplausos creo que no vale la pena agregar absolutamente nada más porque además de uno nos ha hecho la gregar Mario y bueno es un homenaje yo lo voy a obligar que se vuelva a sentar acá porque hay mucha gente que tiene el libro en sus manos y es imperdonable que no se lo lleve firmado por el autor y el que uno lo tiene aprovecho para comprarlo ahora me falta un agradecimiento un agradecimiento a Julio que le ha dado este espacio tan hermoso con absoluto desinterés y generosidad muchas gracias aplausos 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 si lo tienen nada menos que Mariano aplausos si señor y ahora metí para los de nefotaje si y la recencia porque tiene la adherencia que llegó por ver con esos meses que nos hace tres por ver con esos con esos nos hace que nos hace y después llegan Gracias. 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 Gracias.